Vamos a hacer unas lentejas con un toque andaluz, puede ser, también del sur extremeño, en fin, sea como sea, va a ser con un toquecito sureño. Una cebolleta, zanahoria, pimiento verde, chorizo, que lo acabamos de comprar, ya sabéis, que esté todavía semicurado, porque este es el que para mí más transmite, más otorga de sabor a estos cocidos. Patata, ajo, las dos hojitas de laurel, azafrán, vaya toque, y por supuesto un vino fino que le vamos a poner al final, que nos va a venir a tope. Pongo las lentejas, que justo las cubro de agua, ponle dos dedos, no más, y le voy agregando todo lo demás. Se lo podéis poner troceado o en entero, como queráis, ahí estamos. Acordaos que sí chupan agua las lentejas, ¿eh? Perdón. He dicho dos dedos, me he equivocado. No hay que poner dos dedos, ¿eh? Porque las lentejas van chupando agüita. Tampoco hay que poner 200 dedos, pero hay que ponerle agüita, porque esto se va a ir consumiendo. Ahí estamos. Una vez que tenemos lentejas y agua, siempre, siempre, a mí por lo menos me encanta, le pongo la sal en este momento. Ahí estamos, un poquito de sal, le pongo una gotita de aceite de oliva virgen extra, que me encanta ponérselo desde el principio. Ahí estamos, y ahora le voy añadiendo el pimiento verde, ¿en entero o en dos? Venga, en dos. La zanahoria, igual, en dos. Si lo colo... ¡Cuidado! Bueno, ahora te recojo. Mirad, cebolleta, en dos. Todo lo que es la verdurita. Perfecto. Una vez que tenemos eso dentro, los dientes de ajo en entero. Tac, 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 tac. Las dos hojitas de laurel. Vamos para adentro, guapas. Ahí está. Un poquito de azafrán. Se lo pongo desde ahora ya, ¿eh? Ni lo he tostado ni nada, se lo pongo directamente, pero tampoco abuso, porque si no el azafrán tiende a que pueda coger todo el protagonismo. ¿De acuerdo? Ahora, los cominos. Le voy a poner un poquito de los cominos. Ahí está. Que eso, bueno, le va a dar un toquecito súper especial y súper rico. Los trozos de chorizo. Podemos ponerlos así, para que te toque uno a cada uno. Trocitos así, como los voy a poner yo. O si no, puedes poner un trozo hermoso y luego lo partes. Yo le voy a poner el chorizo desde ya. Una vez que tengo esto aquí, empieza a cocinarse. Y cuando empiece a cocinarse va a estar plup, 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 por lo menos 25 minutitos. A los 25 minutitos, despacio, o 20 minutos. Que esté despacio. Luego lo que voy a hacer va a ser coger la patata, pelarla, cortarla en cubitos. La voy a dejar en agua ahora. La meteré y la pondré adentro. Que quieres ponerla desde el principio también, pero corres el riesgo de que se te vaya a deshacer un poquito. La patatita, que se la voy a poner ahora. Y en vez de mezclarla, fijaros, dos manitas y el meneíto. No hay que ponerle mucho. Yo lo he puesto en la típica copita para verlo. Pero ojo, porque si le pones demasiado, puede invadir todo. Se trata de darle un toquecito. Una y dos cucharaditas, así. Vamos a freír unos torreznos o costrones. No vamos a poner muchos. Vamos a ir friendo de poquito a poquito, que tenemos tiempo. Las lentejitas, yo las voy a poner como a mí me gustan. Si luego tengo que pasarle un trapito, tal, me gusta con cebolleta. Me gusta, no voy a hacer de otra manera, con choricito. Que también le dan un toque súper especial. Aceite de oliva virgen extra. Vaya lentejitas, de aquí te espero, baldomero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.